Voy a hacer focus algo. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. El día de hoy tengo un video que les había prometido y ya me lo habían pedido. Es como hacer una pasta dental. En realidad no es una pasta dental, es una forma ayurvédica y es la forma más recomendada de lavar nuestros dientes. Que me ha servido muchísimo. Me pedían un video de cómo aclaré mis dientes, porque la verdad mis dientes estaban de un color pues no tan claro, ¿no? Entonces he usado diferentes métodos y me preguntaban cómo hacer esto. Normalmente esto se llama en sánscrito Dan Manjan y es una combinación de hierbas secas que hace que tus dientes estén más protegidos, eviten cualquier infección, estén más limpios. También nos ayudan en el caso de cualquier inflamación o dolor que tengamos en los dientes, nos ayudan a evitarlos. Y es la opción, les gana más, más usada en este momento. Les voy a poner algunas variaciones para que puedan hacerlo en diferentes estilos y ustedes me vayan contando cómo les ha ido. Este es mi Dan Manjan. Normalmente puede tener diferentes colores. Puede ser en color verde o puede ser en color marrón. También puede ser en color negro. Va a depender nada más de cuánta cantidad le pongamos de cada hierba o de cada solución para que nos dé ese color. A mí me ha encantado, lo he usado obviamente muchos meses en mí y hoy lo usamos en Puya, que Puya normalmente siempre usa el Dan Manjan porque es una forma natural, vegana, muy barata y al mismo tiempo algo que dura muchísimo. Créanme que esto puede durar al menos unos dos meses y lavándonos de dos a tres veces al día. Así es que les dejo ahí un paso a paso de cómo pude hacer mi Dan Manjan con productos ayurvédicos veganos. Así que les dejo acá el paso a paso. Para comenzar a hacer nuestro limpiador bucal vamos a necesitar primero un recipiente muy limpio y yo estoy usando este que es de vidrio que tiene una tapa justamente para evitar que se humedezca y que dure por mucho más tiempo. La primera hierba en seca o especie en seca que vamos a usar es el clavo de olor. Lo pueden hacer ustedes mismos, usen la cantidad de clavitos de olor y luego tritúrenlo. Pueden poner menos también. Es un analgésico natural para nuestros dientes. Refuerza las encías y evita el dolor y la inflamación en los dientes. Lo siguiente que vamos a usar es media cucharadita de Haldi, Turmeric o Palillo. El palillo es un buen desinfectante y un antibacterial. Elimina las bacterias que causan la cavidad vocal y también la inflamación de las encías. El tulsi es el siguiente ingrediente que estoy usando. El tulsi en seco o albahaca sagrada de la India. El tulsi se puede usar como un limpiador bucal ya que según sus propiedades medicinales es capaz de dar un buen aliento. Además elimina el 99% de gérmenes que se encuentran en nuestra boca. El siguiente ingrediente es neem y es súper importante tener este ingrediente. Hay muchos árboles de neem alrededor de nuestras casas que quizás no sabemos que sean neem. Solamente necesitamos secar estas hojitas y luego triturarlas. Sobre todo el tallo del neem era usado como un cepillo de dientes en la antigüedad. Se usaba el neem tanto como cepillo, tanto como limpiador dental ya que es buenísimo para eliminar las bacterias, para eliminar la inflamación, las infecciones bucales, evitar que nuestros dientes se pongan débiles. El siguiente ingrediente es, en este caso es el carbón orgánico ayurvédico. Este ingrediente va a hacer que nuestros dientes se vean más blancos. Es capaz de limpiar nuestros dientes de la manera de que vamos a notar un cambio en el color, mucho más desinfectados. Y es también una forma de proteger nuestros dientes de las bacterias que se quedan impregnadas y que pueden dañar también a la decoloración de nuestros propios dientes. En este caso puedes usar más, puedes usar tres cucharadas, la que desees, yo usaría mucho, mucho más porque esta es la base de la mayoría de los limpiadores bucales en seco. También estoy usando un ingrediente que es un ingrediente que de verdad ahora mismo, en esta época, es muy, muy usado y esa es la stevia. La stevia también se usaba en India y se usaba como un endulzante de la medicina natural. Si no tuvieras stevia para darle sabor un poco a tu limpiador bucal, puedes usar sal, que ya sabemos todos que la sal es una buena forma de limpiar, desinfectar y también de evitar las infecciones a los dientes. Así es que puedes usar sal o stevia. Un estudio muestra que las propiedades antibacterianas de la stevia ayudan con la gengibitis, caries y úlceras en la boca. Inhibe el crecimiento de la placa y puede mejorar la salud oral en general. Luego voy a mover para que todos estos ingredientes se junten. Luego cerrarlo y mover más para que todo se complemente. Y ya tenemos nuestro limpiador bucal en seco que es conocido en hindi como Dan Manjan. Vamos a usarlo, en este caso lo usamos en los dientes de Puyah. Puyah tiene unos dientes muy limpios. Para mostrarles cuán bueno es este producto, hemos hecho que no se lave por un día entero. Así es que para ustedes pueden ver cómo limpia muy bien los dientes y también protege nuestras encías. Puyah normalmente usa este Dan Manjan desde siempre porque en su familia es tradicional usar los Dan Manjanes. Y como ves lo que va a hacer es ponerlo un poco en su mano con la ayuda de su dedo ya que normalmente se debería usar de la forma ayurvédica clásica usar nuestros dedos o un tallo de Neem para cepillarlos. Si estás acostumbrada a usar un cepillo trata de que llegue a todas partes siendo cuidadosa también de no raspar demasiado tus dientes. Y como ves estos son los dientes de Puyah están mucho más limpios, blancos. Y creo que es una buena forma de todos de tener un limpiador bucal y nos puede dar beneficios a nuestra salud. Como ves es muy sencillo y la otra opción que les estaba comentando en el mismo video es que lo pueden combinar usando su pasta dental. Ahora si eres vegano ya sabes ver muy bien que tu pasta dental sea vegana normalmente porque ya saben que las pastas convencionales son no vegetarianas. Pueden hacer las dos cosas, yo normalmente hago las dos cosas salvo que esté pues en un momento de verdad muy muy vaga para usar solamente el DATMANYAL pero normalmente los uso combinados los dos. Ahora el palillo o la cúrcuma es depende de ustedes como les dije pueden usar muy poco pero en realidad es muy bueno para evitar las inflamaciones e infecciones. Además obviamente es un antibacterial y se los recomiendo aunque sea ponerle una pizca en su limpiador dental diario. Espero que te sirva muchísimo que me cuentes, que me mandes una foto y si tienes alguno buen buen beneficio por favor compártelo con todos nosotros. Les mando muchos saludos, muchos besos a todos y no olvides suscribirte a mi canal darle un me gusta si te gustó. Recuerda que tengo otro canal que es vivir en la India Vlogs. Tengo mi página web que es mayabellecedelaindia.com y tengo muchos muchos más videos que espero que te gusten y este mes estamos muy así con mucha buena onda para hacer muchos más videos que les tenía ahí guardados. Así que les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.